Hola profesora, mi nombre es Elin Daniela Martínez Mora, estudiante de Polofería de Grado Tercero. Bueno, hoy les quería mostrar que pues voy a hacer una balanza, una balanza romana y pues los materiales que voy a utilizar para esto son estos tubitos, uno larguito y uno de estos cortitos. Y este es para, para esto, para pisar, para hacer uno por acá y estos son los, los, la lana para ponerlos en estos huequitos que abrí. Yo no salgo, mam. Aquí estoy pintando la base para la, 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 la base. Ya tengo lista mi balanza romana. Bueno, estos son los cositos donde voy a pesar. Esta es la parte donde va a balancearse, ¿sí? El que pese más. Y esta es como una cosa para que reseta, o sea, para que se quede quieto y que no se calla. Así que hoy, eh, le mostraré, eh, voy a coger cosas para pisar. Bueno, así que lo que haré, lo que pesaré es este orador y este taja de lápiz. Ahora vamos a ver cuáles pesan más. Bueno, los dos son iguales, así que no podemos decir cuál es el que pesa más, así que los dos son iguales. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bueno, ahora voy a pesar esta lana con esta piedra. El que pesa más es la piedra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!